Cristina Peña estudió interpretación en la escuela de Juan Carlos Coracha y cuenta con una gran experiencia teatral que incluye títulos como Los Pelopidas, A la Casa de la Extranjera, La Otra Costilla, La Casa de Bernarda Alba, así en los parques como En el Cielo o la más reciente Cinco Mujeres. Com. Comenzó su carrera cinematográfica con un pequeño papel en la película Gitano. 2000, de Manuel Palacios, y al año siguiente fue una de las protagonistas del corto Dame Cambio. 2001, de David y Héctor Laseras. Aunque con anterioridad participó en un capítulo de Médico de Familia, su rostro comenzaría a ser popular para el gran público a raíz de su participación en la serie, Televisiva Compañeros, en la que trabajó durante tres temporadas. Entre 2001 y 2002, interpretando el personaje de José. Posteriormente rodó Peor Imposible, ¿Qué puede fallar? 2002, a las órdenes de David Blanco y José Semprún y colaboró en algunos episodios de El Comisario, para luego ser una de las protagonistas de la serie 3 Son Multitud. 2003, entre 2004 y 2005 interpretó un nuevo papel fijo, esta vez en la serie de Emilio Aragón Casi Perfectos, para Antena 3, a la que seguiría su participación en Obsesión. 2005, en TV, su último papel continuado en televisión ha sido el de Irene en la última temporada de la exitosa, serie 7 Vidas. 2006, antes de incorporarse a esta, en 2005, había sido invitada en su spin-off. Aida, entre 2006 y 2008 fue colaboradora fija del programa El Intermedio, presentado por el gran Wyoming en La Sexta. En este canal ha participado también en Los Irrepetibles, Todos a 100 y El Club de Flow. Además, ha concursado como invitada en el programa Pasapalabra. Su último trabajo cinematográfico ha sido Trío de Ases, El Secreto de la Atlántida, 2007, de Joseba Vázquez. En 2009 grabó la serie Cómplices, para Antena 3, en la que interpreta a Soledad, una hábil estafadora que engaña a un hombre rico que busca a su familia para quedarse con su dinero. La serie se estrenó el 15 de septiembre de 2009 en horario de sobremesa. En 2011 pasó a formar parte del reparto de la serie Los Misterios de Laura dando vida a Verónica, la hermana de la protagonista.